8.37 minutos de la mañana, estamos de vuelta, regresamos con más de ADN Deportes Radio a través de la señal líder en información, somos máxima 105.3 FM, el 04164960411, ese será el punto para que ustedes puedan interactuar con nosotros, hablar acerca del Portuguesa Fútbol Club, tenemos muchas interrogantes que seguramente nuestros panelistas hoy metiendo los pies en el barro podrán dar testimonio de lo que podría pasar en el Portuguesa Fútbol Club este semestre, estaremos hablando también acerca de los fichajes, quien llegó, quien no llegó, quien debería llegar, porque no llegaron y también tendremos del testimonio del propio jugador tuyo, Echemaite, sobre su salida acerca del Portuguesa Fútbol Club. Raúl Eduardo Mendoza Rossi, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan a esta hora por máxima 105.3 FM, encantado de reencontrarme nuevamente con ustedes y mi inicio en el programa de hoy tiene que hacer referencia a los Juegos Nacionales que han sido movidos en dos ocasiones, pues déjenme contarles que es prácticamente un hecho que habrá una tercera ocasión sabiendo las venideras a las elecciones presidenciales en los anuncios y en las noticias que se han colado en la opinión pública, estaban pautados para febrero, pero sabiendo todos estos detalles y todos estos adelantos con respecto a las elecciones presidenciales, no nos extraña que mueven los Juegos Nacionales una vez más. Es casi también seguro, información del señor Raúl Eduardo Mendoza Rossi, la próxima semana estarían definiendo si mueven o no los Juegos Nacionales, hay unos Juegos Nacionales que ya tendrían casi un año en esa recorrida, en esa movida. Los buenos días para la señorita Mayra Delgado. Muy buenos días William a todo el staff de ADN Deportes y también a nuestra querida audiencia que un día más nos acompaña en nuestro programa ADN Deportes Radio. Yo la vengo también con una noticia regional y también que es referente a Indeport porque Johnny Lucena va a tomar el cargo como nuevo director de alto rendimiento de Indeport. Ya esta semana ya estaría siendo oficializado su nuevo cargo. Decirle a toda nuestra audiencia que también seguirá cumpliendo como el director deportivo del conjunto del Portuguesa Fútbol Club. Johnny Lucena, nuevo director de alto rendimiento y en las próximas horas o días se hará el anuncio oficial. Compartirá con lo que tiene que ver la función en el Portuguesa Fútbol Club como gerente deportivo, el señor Luis Colmenares. Muy buenos días para ti William y para todo el staff de ADN Deportes y todas esas personas que nos sintonizan acá en máxima 105.3. Hoy voy a empezar con un titular internacional, específicamente de Barcelona, España, donde el conjunto Blaugrana, el Barcelona Fútbol Club, despidió y su gente despidió de gran manera a un jugador que para ellos le dio mucho a este conjunto como lo es el jefecito Javier Macherano. ¿De qué tanto crédito le va a dar Carlos Horacio Moreno a los juveniles para este torneo Apertura 2018? Mayra Delgado. Va a seguir apostando por ellos y lo demuestra en la cantidad de fichajes que realizó. Cuatro, uno por línea, puntuales y del resto a juveniles que le van a dar la oportunidad más allá de la que lo tuvieron los juveniles porque fueron protagonistas el semestre pasado. Quiere potenciar jugadores. Uno de ellos va a ser el Roibert. En Ligacía va a terminar de estar... Yo no creo que el Roibert Carrizales sea la punta de referencia. Va a buscar potencial. También va a buscar potencial a Luis Carrasco, por supuesto, la punta de lanza de este conjunto. Los juveniles para mí va a ser Esli García. Y un jugador que va a tomar mucho en cuenta para este torneo va a ser Erick Sarmiento. Yo creo que un tal John González. Va a ser el... El que va a marcar la pauta. El Esli García, el Jaiker Pérez, Pablo Bonilla va a ser ahora ese joven, John González. Sí, porque más allá de ya... Según lo que se vio en pretemporada. Esli y Pablo ya cumplieron con ese papel de referente en cuanto a los juveniles. Ahora ellos van a mantenerse, pero Carlos Horacio y Bruno van a traer a otros jugadores que le van a dar la oportunidad para que se conviertan en esos dos papeles. Hablábamos de Silvio, hablábamos de Bonilla, hablábamos de García. La responsabilidad que tienen estos tres muchachos es respaldar, mantener y proyectar aún más la gran temporada que tuvieron el semestre pasado. No va a ser sorpresa si estos tres jugadores, que no me extrañaría, que se pierdan de vista. Ahora lo de González. Caso Sarmiento, que si termina de andar en buena forma física puede dar mucho de que hablar. Caso también Carrasco, Caso Vázquez. Es decir, hay jugadores que pueden llamar la atención al portuguesa fútbol. El club Carlos Horacio va a seguir apostando a los juveniles. ¿Pero qué tanto crédito le va a dar? ¿Quieren cartera libre? No sé si cartera libre, pero sí van a estar en la mesa para la toma de decisiones en cuanto al once del portuguesa fútbol. Van a tener responsabilidad. Sí, van a tener más responsabilidad que la irresponsabilidad que tuvieron el semestre pasado. Ahora, cuando hablábamos el semestre pasado de alguna figura en el portuguesa fútbol club, Esli García y Tuyo Echemaite. Eran los referentes de este equipo. Pero, sacando a Esli García de esa disputa, de esa discusión, ¿quién es el nuevo referente de este portuguesa fútbol club? Porque yo creo que darle toda la responsabilidad a Esli García, también es como abusar, creo yo, que este jovencito muy talentoso, habilidoso, que se ha potenciado, que proyecta para mucho más, no puede dejársele toda la responsabilidad de llevar al equipo al octogonal. A mí me parece, si vamos a hablar en cuanto a tema ofensivo, García... No, equipo, equipo, equipo general. En cuanto a equipo, la... La figura de este equipo, el portuguesa fútbol club, sacando a Esli García. Franklin Lucena. Franklin Lucena, para mí, Franklin Lucena. No concuerdo, no concuerdo porque el profesor Carlos Horacio Moreno, en muchos momentos dijo que la pieza fundamental a la obra del volante de primera línea, era Andrés Paco Hernández, le dio el espaldarazo y siempre lo mantuvo allí. Esa es su opinión, no la mía. Yo estoy diciendo que es Franklin Lucena, si yo estoy diciendo que Franklin Lucena es porque le otorga la salida, porque se sube la camiseta, porque es el capitán, porque es el que da orden, porque es el que da control y porque la primera pelota es importante para ir de una zona como la defensiva, para luego pasar a la zona 2, a la zona 3, hasta llegar al otro campo. No, es importante la función que cumple Paco en el equipo. Yo no estoy diciendo que Andrés Hernández... No, 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 no. No, no, no. Hoy Luis vino totalmente desconectado. Desconectado, desconectado. Yo lo que estoy diciendo es que Franklin Lucena, para mí, además de Andy García, es el referente de Portuguesa Fútbol Cli, y estoy explicando los motivos. Luis vino hoy a hacer periodismo de periodistas, únicamente a refutar todo lo que el señor Raúl Eduardo Mendoza dice. Estoy dando mi opinión. No, usted está preguntando lo que yo estoy diciendo. Y lo de Andrés Hernández, si hay alguien enfático que ha criticado y ha aplaudido la labor de Andrés Hernández, es que ha sido este servidor. Me parece que es un jugador muy importante, que cuando anda muy bien, incluso en su momento, que creo que el mejor semestre fue con Renato Ranauro, se le hacía recordar, aunque hay un gran grado de comparación a Tomás Rincón, por el corte y por la salida. Ahora, en cuanto a referente, además de Lucena, me parece que no hay ese jugador que termine de enmarcar. Claro que ahora va a ser una labor realmente del colectivo, porque por lo menos... Una labor de hormigas. Sí, porque Bonilla, a Bonilla en este semestre, ¿qué se le exige que tenga mayor proyección por el costado derecho y que los centros lo envíen de una manera más efectiva? ¿Qué se le exige a Javier Pérez que sea más desequilibrante y que Javier Pérez y que otorgue ese cambio de ritmo que sea similar a lo que decía en las categorías inferiores? Que mantenga la línea de gol que tuvo en los últimos tres partidos. ¿Qué se le exige a Javier Pérez? ¿Qué se le exige a Ángel Silva? Pelota limpia y cuando tenga la oportunidad de defender, romper circuitos. ¿Qué se le va a exigir a Católico Roja en el momento que pasen a Lucena, en el momento que pasen a Bonilla, en el momento que pasen a Luna, usted sea la persona que nadie lo pase, me quiebre y así sea usted mande la pelota al costado, la mande. Me cumpla. Me cumpla. ¿Qué se le va a exigir a Lima? Primero, que logre salir jugando bien y que cuando sea exigido, responda. Para mí, la filosofía de este Portuguesa Fútbol Club por encima de lo que es el juego limpio, el juego bonito de Carlos Horacio Moreno va a ser y en gran responsabilidad por Eduardo Lima. No es porque sea el guardameta nada más. No es porque sea el guardameta. Es porque este año, tanto para Lima, tanto para El Castillo, tanto para Hernández, tanto también incluso para los que van a ser jugadores de referencia en este Portuguesa Fútbol Club con la jerarquía, esta temporada va a ser una temporada de consolidación. Y si no es una temporada de consolidación, que jugaríamos a cómo va la temporada, muchos de estos nombres pudieran estar yéndose a finales de temporada. Ahora, pregunto a María Delgado que parece que vino hoy únicamente a escuchar a Raúl Eduardo Mendoza Rossi. Viendo el calendario de este Portuguesa, arranca de local contra el Aragua, luego va contra Academia Portocabello, luego recibe a Minero, luego tiene que viajar ante un desconocido Deportivo Anzuategui, luego recibe a Metropolitanos, cinco fechas. Viendo todo lo que hay, Minero no es fácil, pero del resto yo creo que son cuatro equipos para tú sacar el mayor provecho. ¿El calendario del Portuguesa da para estar en el octogonal? Sí, sí lo da. Y sobre todo, lo importante que va a ser esta fecha, la primera fecha, no solo porque es el primer partido del Portuguesa, sino porque fue el único rival que enfrentó en pretemporada. Eso le sirvió al profesor Carlos Horacio Moreno para estudiar al primer rival, el primer reto que vas a tener. Así que va a ser importante, estos cinco primeros partidos del Portuguesa, no van a ser como las temporadas pasadas, que pueden ser cinco partidos de prueba. Van a ser lo que va a significar estar o no en el octogonal final para el Portuguesa. Las últimas dos gobernadas, Carabobo y Monagas. Fácil no es. Y en el medio, o pudiéramos decir un poco más allá del Ecuador, Caracas, La Guaira, Táchira, Zulia, Zamora. Yo creo que estos cinco partidos van a ser mucho más complicados por el hecho de que ya los equipos van a tener un ritmo de competencia. Para Portuguesa va a ser fundamental estos cinco primeros partidos. Cinco primeros partidos. La audiencia que lo escriba, que lo note, vamos a leer algunos mensajes de esto. Que guardiar, William, porque la temporada pasada la Portuguesa le ganó al conjunto de Laragua. Se vio bien ante el conjunto de Mineros. Le ganó al conjunto de Lanzuáter y empató con el conjunto de Metropolitano. Al conjunto de la Academia de Puerto Cabello lo que se conoce es que perdió un partido 7-0. Voy. Portuguesa tiene que ganar. Tiene que ganar, por supuesto. Portuguesa ante Academia no puede, porque es un equipo recién ascendido. Con todo el respeto que merece Academia de Puerto Cabello, porque está en la primera división. Tiene que educar el partido, Portuguesa no puede perder. Para contratar eso, si Portuguesa y el discurso de Octagonal tienen que empezar ganando Caragua. Ya, a la vuelta de la esquina. Es decir, de local tiene que hacerse fuerte. No puede ser. De perder ese primer partido en Aragua, creo que empiezan todas las dudas. Eso lo vamos a hablar el viernes. Lo vamos a analizar más de dos también. Seguramente, seguramente, pero yo creo que todos los elementos, y por primera vez en mucho tiempo, siento que se respira algo distinto. ¿Ambiente de triunfo desde hoy? No sé si de triunfo, pero que hay una concepción. Un ambiente distinto a la temporada pasada. Sí, a la temporada pasada. En la temporada pasada, que si llegaba el jugador a falta de una borrada, llegaba lesionado, que hay que recuperarlo, que no estuvo en la pretemporada, que tantas cosas que pasaban en el Portuguesa Fútbol Club. Y creo que ahora hay un, repito, aire distinto. No sé qué dice la audiencia a través del 0416 4960411. Voy a repetirlo, 0416 4960411. Allí participarán por una de las dos entradas que estaremos sorteando para el día domingo. Robledardo Mendoza Rossi. Cortito. La gente está ilusionada. La gente está ilusionada. Sí, creo que lo de la iluminación ha ayudado mucho a ello. Leemos algunos mensajes. Buenos días, saludos. El partido es el domingo o el lunes. Como salió en la prensa, ¿qué valor tendrán las entradas? Juan González desde el túmulo. Luego pasó lo siguiente. Se anunció primero que era el sábado. Información oficial de mi equipo. Se publicó que era el sábado. El día domingo luego se publicó y también que sería el día lunes. Porque lo dijo... Esteban Trapiel. El director, el presidente de TLT, el encargado de lo que es la transmisión del compromiso. Y ya luego, sí, finalmente, luego de todas las reuniones y todo, y el establecimiento de horarios, domingo 7 de la noche. Domingo 7 de la noche en el Estadio General José Antonio Páez. El valor de las entradas todavía no ha sido definido. Se estima, se proyecta. Esto es una información extraoficial de William Torres. Son de 50 bolívares para la entrada techada, la principal. Para la popular se habla de entre 20 y 25. Estos no son los precios. Esto es extraoficialmente, por estos montos, estaría la entrada a los Juegos del Portuguesa.club. Se habla que estarían llegando dos fichajes al Portuguesa. ¿Y cuál será el precio de la entrada? Ya vimos lo de las entradas. Dos fichajes. Sergio... Un rey. Un rey. Y Juan Carlos Azúcar. Giovanni Carvajal. Giancarlo Morante. Son los que, a través de la mensajería de texto y agradecerle, están con este tipo de información. Se habla de... Ya también lo leímos, muchachos. Hay un John González que es el blondel de Acarihuapinta para goleador. La cantera del Portuguesa va en ascenso. La oportunidad de titulares se apuesta a ganar Rubén Peroza. El programa de hoy fue excelente. Felicitaciones. Yo, Ander Bracamonte, participando por las entradas. Yo apuesto a nueve puntos en los cinco primeros partidos, como mínimo. Yo quiero más de nueve puntos. Yo también. Yo considero que esta temporada será la de los sacrificios. Tengo la certeza de que si algo va a tener este equipo, será mucho sacrificio. Chicos, es la clave para agarrar los cuatro juegos. De eso, contra Minero, buscar un resultado favorable. A Minero hay que ganarle. Hay que cambiar también la mentalidad. A Minero hay que ganarle. No, no, no. A Minero hay que ganarle. Porque es tu casa. Así de sencillo. Si quieres entrar a la octagonal, hay que ganar en casa. Porque si no, imagínate. Cuando venga Lara, hay que buscar un resultado contra Lara. Cuando venga Minero, hay que buscar un resultado contra Lara. Esas cosas no tienen que pasar. Esas cosas no tienen que pasar.